En estos momentos hay un hombre propio, en estos momentos hay un equipo en la Liga Léboro que se lleva todas las felicitaciones, que se lleva todos los elogios, todos los halagos y además con merecimiento. Y ese equipo es Palencia. Palencia que en estos momentos es el único equipo, el único conjunto de la Léboro que solo ha registrado una derrota en lo que llevamos de temporada. Cosecha este logro después de la victoria que ha conseguido durante la última jornada, la última victoria frente a Estudiantes, en el fin de semana en el que también perdió Moravaca, Andorra, en tierras alicantinas, en Alicante y por lo tanto con estos dos resultados, Palencia es el único equipo de la Léboro que solo ha encajado una derrota en lo que llevamos de temporada en esta 22-23. Pero es que además, Palencia está ya clasificado para la Copa Princesa y tiene serias opciones, serias posibilidades de albergar precisamente la Copa Princesa, las posibilidades por lo tanto de disfrutar del factor cancha en ese partido que posiblemente disputará contra Andorra para llevarse esa Copa Princesa. Uno de los dos equipos posiblemente, como decimos, los dos serán los que estén en esa final. Así que así de bien marchan las cosas para Palencia en estos momentos cuando han transcurrido estas jornadas de la Léboro. Bueno, pues bien, este Palencia, que ahora mismo parece un equipo imparable, es el próximo rival de Leima Basket Coruña en el partido que se va a disputar en tierras valentinas el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Un Leima Basket Coruña que se anotaba su cuarta victoria consecutiva. Lo hacía frente a un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que no levanta cabeza, que sigue con serios problemas a pesar de la última incorporación. Aún tiene un nuevo fichaje que también va a incorporar. Bueno, como siempre, muchos asuntos encima de la mesa. Comenzamos de esta forma tirando de tres. Pues sí, comenzamos programa y como es habitual lo hacemos repasando los resultados que se registraban durante esa última jornada. Con la victoria de Club Ourense Baloncesto frente a Iraurgui, 87-72. La victoria también de Forza Lleida. Victoria de Prestigio frente a Hereda San Pablo Burgos, 85-79. Vamos a estar en Lleida para conocer cómo se respira en tierras catalanas después de esta nueva victoria de Lleida. Y ese resultado que apuntábamos también en la presentación de este programa. Zander Palencia que ganaba en su visita al Within Center. Estudiante, 73. Palencia, 83. Palencia, por lo tanto, que sigue como único equipo que tan solo ha encajado una derrota en lo que llevamos de temporada. Y por lo demás, la victoria que apuntábamos también de Basket Coruña frente a Cáceres Patrimonio de la Humanidad, 85-95-87. La derrota de Melilla que recibe a Albacete, 61-70. La victoria de Valladolid en ese partido frente a Cantabria, 67-60. La victoria también de Almanza frente a Castelló, 82-77. La derrota de Oviedo, y estaremos también en Oviedo, frente a Guipúzcoa, 71-86. Y para completar, pues uno de los resultados llamativos de esa última jornada, porque Andorra ha perdido su segundo partido en lo que llevamos de campaña. Lo ha hecho en Alicante, Alicante 73, Morabank, Andorra 66. Estos son los resultados, como decimos, que se han registrado en la última jornada de Liga. Y con estos resultados, esta clasificación. Valencia, único equipo que solo ha encajado una derrota, por lo tanto, primer clasificado. Lleva 14 victorias, una derrota. Zander, Valencia. Segundo clasificado, Morabank, Andorra, con dos derrotas. Y después con cuatro ya están Estudiantes y Lleida, seguidos por Valladolid y Alicante con cinco derrotas. Coruña, Guipúzcoa y San Pablo Burgos con seis derrotas. Estos equipos que serían los que se meterían en el playoff de ascenso a la Liga ACB si terminase la temporada con esta clasificación que tenemos en estos momentos. Pero, como decimos, en todo caso, la noticia, evidentemente, sigue estando en Valencia. Equipo que está ya clasificado para la Copa Princesa. Así que vamos a desplazarnos hasta allí. Vamos a saludar a nuestro compañero Juanma Pombar. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches y, bueno, gracias por volver a contar conmigo. Quiero agradeceros lo bien que tratáis a Valencia y lo mucho que se está hablando en nuestro equipo últimamente. Bueno, se lo vas a tener que agradecer al equipo porque es que, claro, jornada tras jornada, semana tras semana, pues el protagonismo de Valencia ahí está. Pues con todos esos datos que tampoco vamos a reiterar, pero que ahí están encima de la mesa. Juanma, además tenías la oportunidad de ver ese partido frente a estudiantes en Madrid, en el Weekend Center y, por tanto, nueva victoria de Valencia. ¿Cómo viste ese partido? Fue, a ver, ya es emocionante ir a un partido cuando consigues que se desplace tanta gente, ¿no? A mis compañeros de básquet morado trabajando durante dos semanas para conseguir un viaje accesible al mayor número de personas posible. Consigues mover tres autobuses, consigues que mucha gente vaya por su cuenta en coches. Y reunirte ahí con tanta gente conocida o tantos aficionados apoyando al mismo equipo ya es bonito, ¿no? Luego el partido, pues, hombre, te enfrentas a estudiantes que siempre te llama la atención jugar en el Weekend, un rival potente. Pero yo creo que en este partido casi casi que teníamos un poco al 50% la victoria, ¿no? Porque a pesar de jugar fuera de casa éramos un equipo sólido que estamos demostrando jornada a jornada que si jugamos a nuestro nivel podemos ganar a cualquiera. Entonces, yo, en principio, el partido estaba, yo lo veía bastante igualado. Y es verdad que Movistar nos lo puso muy difícil en los dos primeros cuartos, sobre todo en el primero, pero ya en el tercero cuando se vio un Palencia reconocible, ¿no? Que es la frase que suele decir Rivero muchas veces, ¿no? Cuando somos nosotros mismos un equipo que presiona muy fuerte al jugador que sube el balón, que está muy atento a las líneas de pase. Ahí es cuando el partido ya se rompió y creo que a estudiantes se les rompieron los esquemas y ya se nos fue, conseguimos irnos en el marcador a una ventaja cómoda. Oye, y Juárez, ¿qué importancia le das a estos hechos que apuntábamos antes? Es decir, único equipo que solo tiene una derrota, clasificados ya para la Copa Princesa, serias opciones de ser la sede de esa Copa Princesa. ¿Qué importancia le concedes a esto? Es como un sueño, ¿no? Yo creo que si empezamos, si alguien te lo dice cuando empieza la temporada que vas a traer, no te lo crees. Yo, fíjate, he hecho una curiosidad, quería mirar cómo han sido las campañas de socios de los equipos. Y Burgos ponía camino de vuelta en su campaña de socios. Andorra lo volveremos a hacer. Estudiantes te pone, es tu lucha, dice Joel. Valencia ponía temporada de gigantes. O sea, sabemos lo que tenemos ahí, es cómo enfrentamos a ellos. Estamos enfrentándonos a instituciones del baloncesto con una gran masa social, con un gran presupuesto. Verte ahí es inimaginable al principio de temporada. O sea, es un sueño y no quiero nombrar la Copa Princesa porque siempre tienes miedo al gafo, ¿no? Pero si se consiguiese, sería una nueva fiesta para el pabellón. Esta temporada, partido a partido, la fiesta aumentando, cada vez hay más gente. El pabellón ya está lleno en la mayoría de los partidos y la gente ya la ves animosa, ¿no? La ves que va a disfrutar del baloncesto. Si le llevas una Copa Princesa, pues está una fiesta total del baloncesto y sería muy bonito, pero bueno. O sea, no quiero anticiparme tanto que os vemos el viernes y también históricamente este año, cuando hemos ganado a uno de los gigantes, ante Andorra, perdimos en Guipúzcoa, vencimos a otros gigantes, Burgos, ganamos milagrosamente en Azpeitia. Digo, bueno, vamos a ver que viene Coruña y va a ser un partido complicadísimo. Bueno, en todo caso decías, ¿no? La ciudad está volcada, la afición está volcada y este es un elemento más, ¿no? Antes de entrar en el programa comentábamos, cuando las cosas van rodadas es que parece como que todo es mucho más fácil, ¿no? Sí, ahora todo es mucho más bonito. Identificación de la ciudad, es cierto que durante los últimos años ya había mucha identificación con el baloncesto, pero en estos momentos es total. Ahora mismo el deporte estrella de la ciudad es baloncesto, las colas para el pabellón son enormes, el pabellón, como hemos dicho, se llena, el principal foco de atención y el principal foco de disfrute de la gente, ¿no? El espectáculo es en el pabellón. Aparte del deporte y el espectáculo, ¿no? Y eso crea ahí una identificación y crea una masa social que creo que en esta Lepboro es muy importante. Muy bien, pues nada, Juanma, encantados de volver a contar contigo y a seguir disfrutando de esta temporada de ensueño, porque así la podemos calificar en cuanto a Palencia. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Así es, muchas gracias y un saludo a los tres. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Juanma Pombardes de Palencia. Me da la sensación de que volveremos a viajar hasta Palencia de forma reiterada, si es que las cosas le siguen marchando así de bien al equipo palentino. Ahora nos vamos hasta Lleida. Albert Escuer, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Hola, muy buenas. Feliz año a todos y todas. Feliz año. Bueno, decíamos victoria de prestigio para Palencia, ¿no? Contra estudiantes. Victoria también de prestigio para Lleida ante Burgos, que es cierto que Burgos no está haciendo la temporada, que seguramente nos podíamos imaginar al inicio de esta campaña, pero bueno, ganarle a Burgos siempre es una victoria importante. Sí, y más después de perder de forma clara en la pista precisamente de Palencia, ¿no? Una derrota que generó, no dudas, dentro del equipo, que tiene muy claro qué es lo que hay y cuáles son los objetivos, pero sí un poco en el entorno, ¿no? Porque date cuenta que todos los partidos con los grandes o los equipos de arriba, a excepción de la primera jornada contra Estudiantes, que se ganó de 30, pero después se perdió contra Valladolid, se había perdido contra Andorra, se había perdido contra Palencia y Burgos era una prueba de fuego. Claro, ¿qué pasa? Que está el factor Barris-Nord. Dice que Forza Lleida no pierde en Barris-Nord desde el 6 de febrero del año pasado. O sea, vamos camino de un año de imbatibilidad como local. Y eso, y el partido estratosférico de Juan y Marcos, pues hicieron que sumase el equipo y se reencuentra una victoria. Que ya te digo, después de la derrota de Palencia era muy necesaria. El partido en sí fue igualado, como no se podía esperar de otra manera. Había la cuenta de la calidad de ambas plantillas y al final el factor determinante, como te digo, es un Juan y Marcos. Pues claro, 29 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 4 recuperaciones. Sacó de sus casillas a Luka Rumnik, que estuvo bien en la notación, pero en defensa acabó absolutamente desquiciado. Y sobre todo esa jugada, falta de 1-20, en la que clava un triple desde la esquina. Y a continuación en el saque de fondo roba balón, hace bandeja y pone ese más 5. Pasa del 7-6-7-6 al 81-76, que prácticamente acabó de encarriar a favor del partido, a favor del Forza Lleida. En una jornada en la que, lo que hablaba muchas veces, Michael Carrera en un partido discreto, entre comillas, 5 de 15 en tiro. Pero claro, 19 puntos, 7 rebotes, 8 faltas recibidas, buenos minutos de Basile Bucetich también, de Brito, de Urtasun. Bueno, partido en general de Forza Lleida, ante un Burgos que uno por uno son la Mundial. O sea, Cacinas, Ale López, Barrera, Rumnik, nos vamos a descubrir aquí. Pero yo creo que el reto que tiene Curro, seguro ahora, es conseguir que sea un equipo. Porque delante hay mucho talento, eso es evidente, pero defensivamente al equipo le cuesta mucho. Y a la que dice que Forza Lleida se puso las pilas en defensa, pues Burgos no fue capaz de igualar esa intensidad. Estaba yo pensando ahora, en cualquier otra temporada que no fuese esta, Lleida tendría motivos para soñar. Pero claro, hacer este temporadón, justo cuando está Burgos, cuando está Moravaga Andorra, cuando está estudiante. Y aún encima se nos desata Valencia como para darse de cabezazos contra la pared, ¿no? Sí, pero lo hablábamos un día con el presidente. Hay que empezar a asumir que desde hace dos o tres temporadas hay descensos de ACB. Que es algo que durante muchas temporadas no había pasado. Y que, por tanto, cada año habrá dos transatlánticos que te bajarán con un pastizal tremendo. Y después estará el Valencia de turno, el Forza Lleida de turno, el Coruña de turno alguna temporada. Bueno, hay que ser consciente de ello. Evidentemente ahora aquí se ha conseguido juntar un equipo con Carrera, con Marcos, con González, con Bucetich, con Gerard Encuentra en el banquillo. Con un pabellón volcado que dices, ostras, que es ahora o nunca. Pero dices, bueno, claro, lo que tú comentas, ¿no? Pero es que está Burgos. Que fíjate tú, que van novenos. Pero yo estoy seguro que este equipo era para arriba. Está Andorra, está Valencia. Es una pena, pero también hace que la competición sea muy bonita. Y evidentemente aquí no se renuncia a nada. Hombre, subir directo hay que tocar con los pies en el suelo. Es evidente que no estarían las quinielas. Pero aquí el objetivo es evidentemente playoff y tenerlo con el factor pista a favor. Y a partir de aquí, pues, bueno, ya veremos qué pasa. La gente enganchada también, por tanto, toda la afición. Sí, sí, la gente está muy enganchada. Mira, al final el deporte, lo comentaba también Juanma, el deporte, salvo honrosa, excepciones, es resultadista. Y Lleida es una ciudad en la que el fútbol, bueno, pues, está en segunda red, que ya es la cuarta categoría. Es cierto que hay un equipo de hockey y patines que ganó tres veces la Copa de Europa, pero no tira. Hay un equipo en Superliga 2 de vóleybol, pero tampoco tira. Y aquí el baloncesto, bueno, hace 20 años ya estuvo en ACB y ahora se está ganando. Y aparte se está ganando, pues, con un entrenador de la casa, que eso tira mucho. Con el MVP de la competición, que es Michael Carrera, que también tira mucho. Y con un estilo de juego muy atractivo. Pero al final todo se reduce a lo que comentábamos, la pelotita entra. Y cuando la pelota entra, evidentemente, todo es mucho más fácil. Alberto Escuer, gracias a disfrutarlo. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta la próxima. Venga, hasta luego. Vamos a completar este recorrido en Oviedo. Saludamos a Tino Fernández. ¿Qué tal, Tino? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marcos? Un abrazo a todos. Muchas gracias por seguir contando con nosotros. Gracias a vosotros que nos hacéis el trabajo muchísimo más fácil y nos permite ir viendo también diferentes perspectivas de diferentes ciudades. Bueno, Oviedo que caía derrotado este fin de semana, pero bueno, ya no está tan... Es decir, está en problemas, pero no es el drama del principio de la temporada, ¿no, Tino? ¿Cómo lo ves? Sí, esta temporada, lo que os decía al principio, vuelve a ser una montaña rusa. Desde que habíamos ganado a Orense, hace ya casi cuatro, después del partido de Orense, llevamos tres derrotas. Eran derrotas más o menos razonables. No cabe duda que sí hay, para mí, hay esta partida, digamos, la categoría de los equipos, yo creo que hasta el noveno o el décimo hay mucha diferencia. O sea, se nota la diferencia. Y en cambio, en estos tres partidos, el equipo ha competido. Yo creo que el que menos el último, pero Alicante nos ha ganado en una canasta en el último segundo. Y después ve que gana Andorra. Hay que ver siempre, hay que ver el lado positivo. No estábamos tan mal como estábamos al principio, que no podíamos pensar que eso, que empezar con siete derrotas, nos iba a suponer que íbamos a tener una temporada tranquila. Eso era totalmente inviable y sobre todo con el tremendo nivel que tiene este año la competición. ¿Te da la sensación de que esta montaña rusa, como dices, en la que vive el equipo, va a ser la tónica a lo largo de la campaña? Que os va a tocar pasar de la euforia, no, pero sí de la alegría a la desesperación. Sí, yo creo que sí. No va a quedar más remedio porque depende mucho del tipo de calendario que te toque. Los equipos a los que normalmente podrías ganar, a los que tienes más presión para jugar contra ellos y a los equipos que a día de hoy son muy poco asequibles. Pero aunque estés lejos de ellos, por lo menos la sensación que no teníamos al principio de la temporada es que estás compitiendo en todos los partidos. Estás viendo lo que hablábamos de la afición antes de cuando va bien. Se está viendo el efecto Pumarín. A ver si me quieres decir. No se perdió. Es decir, hay momentos a lo largo del partido que se nota que hay algo especial, que la gente presiona. Ayer Ripuzko hizo un partido muy serio y muy buen partido, pero sí hubo un momento en el partido cuando Chusso llegó a meter cinco triples seguidos en el tercer cuarto. Que la gente se empezó a volver loca. Y el propio entrenador, porque tiene gente que supo mantener la calma, sus dos bases, sollazo. Tiene gente que conoce muy bien esta categoría y sabe lo que hay que hacer. Y supo aguantar la presión, pero reconoce el que le veía la cara al americano que nunca había estado de tal y miraba para él como desorientado, como diciendo, pero ¿qué pasa aquí? No puede ser. Es imposible, pero si estábamos y la gente está como si hubiera... Y entonces esa electricidad que a veces se genera en Pumarín es la que nos puede... Es la que a mí me presta que siga existiendo y que la afición siga, aunque seamos los mil que somos de siempre, pero se sigue creando un buen ambiente y eso yo creo que es una de las claves por las que nos pueda dar la permanencia este año. Poder sacar algún punto de los que no... Algún partido de los que no esperemos y que ya te digo, el perder de uno contra Alicante en el último segundo con una canasta de ellos es una de las pruebas de que bueno, por lo menos hay que mantener siempre el lado positivo. Está claro que el equipo no está siendo consistente, sobre todo defensivamente, porque no está a los 40 minutos. Ahora que hay mucha gente, pues hay mucha gente que jugamos con cinco jugadores casi los 30 minutos. Y bueno, no se ve el equipo todavía todo lo completo que pudiera ser. Esperemos que en la segunda parte de la temporada pues coja más consistencia y consigamos un poco de tranquilidad, pero lo esperable. Oviedo es lo que puede aspirar en esta liga, intentar salvarse como pueda. Y todo eso, como dices, Tino, pasa por Pumarín, ¿no? Una parte muy importante de esa salvación tiene que pasar por Pumarín. Sí, que es la tranquilidad que te da, que todavía la gente está muy enganchada. Parece que a pesar de los resultados toda la temporada, la gente está enganchada y hay momentos en los que se disfruta del baloncesto y eso es lo que no se debe perder nunca. Si no perdemos eso, si la gente sigue manteniendo la ilusión, yo creo que el equipo tendrá que... La arrastraremos al equipo a que por lo menos a intentar salvar la categoría de manera lo más digna posible. Nos queda ahora un mes de enero fundamental para nosotros porque tenemos partidos que son ganables o no. Castellón y Cantabria son difíciles, pero... Y después tenemos Albacete. Este mes de enero definirá si vamos a estar muy tranquilos o vamos a estar al hilo. Ahora no debemos olvidar que estamos en posiciones de descenso ahora mismo. Con lo cual tenemos mucho... Sí, y partidos de vuestra liga, los que tenéis ahora por delante, efectivamente los que hay que cimentar la salvación, la permanencia. Muy bien, Tino, desde Oviedo, muchísimas gracias como siempre y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, al final de eso se trata. Hay que ir al baloncesto, hay que ir a los pabellones a disfrutar de nuestro deporte favorito. De eso se trata fundamentalmente. Y bueno, pues cada equipo también se va situando en los diferentes puestos de la tabla. Cada uno va definiendo sus aspiraciones, sus objetivos y algunos lo van a disfrutar más y otros no lo van a poder disfrutar tanto. Pero al final la clave está en eso, poder disfrutar del baloncesto, vivirlo con intensidad y al final, bueno, pues la competición va colocando a cada uno en el lugar que se supone que se merece. El lugar que se merece en estos momentos, Valencia, es liderar la clasificación en la Leboro después de un inicio de temporada sencillamente espectacular y en una de las temporadas, seguramente la temporada más difícil de la última década. Y a pesar de esas dificultades, a pesar de esos trasatlánticos, de esos descendidos de la CB, de los plantillones que presentan bastantes equipos en esta categoría, a pesar de todo eso, como decimos, Valencia es ahora mismo el que lidera la clasificación con una única derrota clasificada ya para la Copa Princesa. Ese será el próximo rival del Leymah Basket Coruña. Así que en Valencia seguimos y vamos a saludar a nuestro invitado de esta noche, a Manu Rodríguez, jugador de Valencia. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros aquí en Tirando de Tres. Gracias por invitarme. Oye, es que se nos agotan los halagos, los elogios para definir vuestra temporada. Ya no encontramos más calificativos. Es de ensueño, ¿no?, lo que estáis haciendo. Pues sí, la verdad es que estamos en una situación muy bonita. Sí, yo creo que, bueno, al principio ves el equipo que vamos conformando y ilusiona, pero a medida que pasan las jornadas y ves que las cosas van saliendo bien, que el grupo es estupendo, que estamos jugando bien y que la gente se suma, es como todo muy bonito. Ahora mismo estamos disfrutando muchísimo. Esta es una de las claves, ¿no?, que cuando las cosas van bien, lo comentábamos antes con Juanma Pombar, ¿no? Cuando las cosas van bien, va todo rodado, parece como que las dificultades son menores y, bueno, que es más fácil que todo esté conjuntado, que todo funcione bien, bueno, como un reloj suizo, ¿no? Sí, 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 además es eso. Parece que está todo en su sitio, parece que está todo bien. Entonces, todo el mundo hace lo que tiene que hacer, todo el mundo está aportando, todo el mundo suma dentro de la cancha, afuera, así que es eso. Y creo que se nota en los partidos, ¿no?, que obviamente tenemos pequeños bajones, pero llega un punto que todo se vuelva a encajar y hacemos parciales. Por ejemplo, el otro día en el partido con los estudiantes, ayer, se notó que, bueno, la primera parte así un poquito más regulera, pero ya en el tercer cuarto todo encajó y de repente todo el mundo empezó a hacer lo que tenía que hacer y ahí fuimos casi un rodillo. Bueno, vamos a incorporar al resto de integrantes de Tirando de Tres. Álex Tejera, ¿qué tal, Álex? Buenas noches. Enciende el micrófono, por favor. Vale, parece que es la primera vez que lo hago. ¿Qué pasa, Manu? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, esto, más que palencia, parece bilbao ya, de tanto que hablamos de vosotros, joder. Bueno, siempre que se hable, siempre cuero. Pablo Alonso, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Manu. Venga, pues nuestras preguntas para nuestro invitado de esta noche aquí en Tirando de Tres. Dale, Pabliño. Pues, claro, lo que decía ahora Marcos, parece estas temporadas, la vuestra apariencia, en la que se confluye todo y de repente que todo sale bien, ¿no? Que son de esas temporadas mágicas que todo va encajando perfectamente. Supongo que vosotros empezasteis con la idea de hacer una buena liga, de estar arriba, pero ahora ya han cambiado vuestros objetivos. Bueno, es que si te digo la verdad, creo que no nos marcamos un objetivo muy claro de vamos a llegar aquí, quizás. Yo creo que en el trabajo diario se vio mucho, o creo que todos los integrantes del equipo tenemos un poco la mentalidad de que vamos al siguiente partido, vamos a hacer las cosas bien. Esto que se dice tanto del partido y partido, ¿no? Pero al final creo que se refleja mucho y no hay un objetivo a largo plazo que nos pongamos en la cabeza. Entonces, tampoco es que lo hayamos cambiado. Pero sí es verdad que al ver que las cosas van saliendo, que vamos ganando partidos, que todo va bien, pues quizás no tienes ese objetivo claro, pero sí que creo que todo el grupo tiene una ilusión y una ambición muy grande, hasta donde podamos. Yo creo que la clave, para mí la palabra que mejor define apariencia es equilibrio, porque yo veo que hay un equilibrio de gente veterana como eres tú, por ejemplo, con gente joven, muy joven, equilibrio de defensa y equilibrio de ataque, equilibrio de juego interior y equilibrio de juego exterior. No sé, yo creo que habéis configurado en ese sentido una plantilla que encaja perfectamente. Además, decías que cada uno tiene su rol, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Es evidente que cuando todo va bien, todo es maravilloso y tal, ¿no? Pero bueno, sí que parece que sobre todo, a mí me da la impresión de que el equilibrio es lo que mejor es decir. Sí, además creo que también que nos complementamos mucho a los jugadores, ¿no? O entras por puestos y hay los diferentes jugadores, pues cada uno aportamos una cosa diferente al que tiene al lado, que como que se retroalimentan un poco también, ¿no? Así que a mí me viene muy bien compartir el puesto exterior, por ejemplo, con Chumi, con Canva, con Devin. Creo que nos complementamos muy bien y eso ya no solo se ve en los partidos, sino en el día a día, en los entrenamientos, hay una competencia muy sana y muy buena que nos hace mantener el nivel que estamos teniendo durante toda la temporada. Creo que en todos los puestos han conseguido eso, que digamos que todas las características de los jugadores estén en cada puesto. Así que es eso, eso conforma a un bloque, pues que luego en los partidos cualquiera puede meter 10 puntos, como se ha comentado en el vestuario. Si partimos de un nivel de intensidad de defensa igual al equipo contrario, cualquiera de nuestro equipo puede hacer un partidazo, como ya hemos visto, que todos hemos metido, hemos destacado en puntos en algún partido. Sí, es que promediendo 81 puntos por partido, creo que sois el tercer equipo en ataque, el que más mete y el único que está en dobles dígitos de media está en Nermagru. El resto, estáis todos por debajo de 10, pero todos en 8, 9, 8, 9. Es verdad que eso lo comentaba creo que Pedro Rivero ayer en la rueda de prensa pospartido y es que cada uno puede tener su momento. Nos decía Albert cómo los habías machacado tú a Lleida la semana pasada y todos habéis tenido su momento. Sí, exacto, exacto. Todo el mundo está dispuesto a aportar lo que tiene que hacer, el mínimo que tiene que hacer y como en todo el deporte y el baloncesto, pues habrá un día que uno destaque. Creo que todos los jugadores del equipo estamos preparados para destacar, pero sin descuidar lo mínimo que hay que aportar. Creo que todos los días todos aportamos el mínimo. Comentabas antes que ayer en el tercer y cuarto que hacéis clic. ¿Vosotros cuando estáis dentro de la pista notáis ese clic cuando este es el momento? Sí, quizás sí, porque al final es encadenar acciones. Al final los parciales, las rachas, los cambios de dinámica son encadenar acciones. Y nosotros salimos del vestuario con una idea en la cabeza que queríamos mejorar y suele venir de atrás, ¿no? Se suele decir que la defensa parte de todo y es eso. Se nota que las defensas las defendemos más duras, luego en ataque pues metemos dos, tres posesiones y nos hacemos fuertes atrás. Y ahí te das cuenta de que, vale, ahora estamos en serio, ahora estamos haciendo lo que queremos hacer. Ahora vamos para arriba. Es que a mí, yo lo he comentado ya en alguna ocasión, a mí me recordáis mucho el Granada del año pasado y tú has estado en Granada y eres de Granada y bien conoces tú esto, ¿no? O sea, en cuanto a un equipo que en principio no era el favorito indiscutible, en vuestro caso este año, y muchísimo menos, porque había dos, tres atlánticos tremendos, pero que te metes ahí, te metes ahí, te metes ahí, usted, veis que a todo hace uno. O sea, que es que, y con una dinámica, yo os veo desde fuera con, evidentemente siempre que todo sale bien, todo sale, todo se ve mucho más bonito, ¿no? Pero yo os veo con una química en el vestuario y cuando os veo a celebrar y tal, que me recuerda mucho a aquello de Granada el año pasado. Sí, 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 es eso. Cuando todo sale bien, pues como es una rueda, ¿no? Que se retroalimenta y creo que es una de las claves, sin duda. O sea, nos alegramos mucho por el compañero de al lado todos, así que eso sin duda es algo que marca la diferencia. ¿Quién me habéis fijado? ¿A Lebron James? Pues, hostia, ya estoy ya en la lucha. Sí, le da un aire, ¿eh? Sobre todo de espaldas. De espaldas en la hostia. Oye, y esto que comentaba ahora Alex, de que le recordaba Granada, y tú que eres de allí, que eres cantera de CB, un sitio, además, Granada, con muchísima tradición, con muchísima gente siempre en el palacio, pero claro, tú que tienes mucha trayectoria en Ligas LEV, plata y oro, ¿qué se siente jugar en un pabellón todos los días con 4.000 personas, animando como locos, que ayer vais a Madrid y os están esperando antes de empezar el partido? Tiene que ser una gozada. Es una pasada. Lo de esta tradición, la verdad es que es una pasada. Porque además de que son muchos, es un ambiente muy bonito y muy sano y que todo, o sea, toda la afición se nota que está con mucha sintonía con el equipo. Que todo al acabar los partidos se queda, lo celebramos juntos y se nota en el pabellón, se nota en los viajes de fuera, que ha venido mucha gente fuera, como dice a Madrid ayer también, el recibimiento fue espectacular. Y se nota también como en el ambiente de la ciudad. Creo que es la ciudad donde más estoy encontrando gente que va andando por la calle y te saluda y te da la enhorabuena y te felicita de una forma muy agradable y muy correcta. Así que el ambiente en general, en el pabellón, en los, ya te digo, en la ciudad, en los desplazamientos fuera, es una gozada. Yo estoy disfrutando mucho de eso, porque eso se agradece. Al final, ver que tanta gente te da su cariño y su apoyo es una pasada. Yo quería dar un paso atrás y me quería ir a este verano, ¿no? Cuando, antes de que llegues a toda Palencia, pues tú estás a punto de irte a otro equipo, ¿no? Me han comentado. Sí, a punto, la verdad es que sí, me llegó un poco... Sí, pero te fichan a última hora, vamos a decir, con el mercado ya bastante avanzado. Eso es, sí, sí, de hecho, este verano fue un poco duro en cuanto a incertidumbre. Lo curioso es que, mira, la oferta de Palencia me llegó para mi cumpleaños, así que fue un poco de ganas. Y cuando te reúnes con, bueno, no sé si con Urco, con Pedro, no sé con quién, pero la primera reunión con Pedro, ¿el qué te pide? ¿Qué hagas tú este año? Bueno, esa reunión llegó una vez ya empezados los entrenamientos, ¿no? Que Pedro y Patilla se sentaron con todos los jugadores y nos hablaron. Y desde el minuto uno, ya no solo desde esa reunión, sino desde el minuto uno que yo llego aquí a Palencia me encuentro mucha confianza por su parte. La verdad es que eso creo que se está reflejando y porque me encuentro muy cómodo jugando para ellos, con ellos, ¿no? Es, veo esa confianza que me transmiten y a mí me permite jugar muy tranquilo y disfrutar. Bueno, pedirme, pues yo creo que me pide sobre todo como veterano en este equipo que soy, que, pues eso, que mantenga quizá un poco la cabeza más fría en esos momentos, a lo mejor, en los que nos podemos acelerar, en que el partido a lo mejor se puede ir un poco de las manos o quizá los ataques no están siendo lo más organizados posible porque que mantenga yo un poco ahí quizá la cabeza más fría. Sí, porque es que a principio de temporada todos hablábamos de Germán y lo veíamos más como un dor, quizá, ¿no? No sé si te he pisado la pregunta, Pablo. No, 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 Me sé que le ibas a preguntar si jugaba el bloqueo directo. Eso yo iba a preguntar luego, pero bueno. No, comentábamos eso, esto de Germán, que igual lo veíamos porque en Granada había jugado más como dos, quizá, en momentos de uno, pero igual no le veíamos como un base suplente, sino como un muy buen combo, pero un poco indefinido esa posición. Entonces, bueno, entiendo que tú también ayudas en ciertos momentos a ocupar esa posición de uno cuando podáis compartir juntos la pista. Bueno, esa posición de uno, si te digo la verdad, nunca he jugado de uno y cuando jugué ahora hubo uno, dos o tres partidos que jugué de uno por, bueno, por la lesión de Alec, pero nunca había jugado de uno. Para mí fue una experiencia un poco novedosa, original, y lo de Germán, bueno, quizá, quizá se pueda pensar que pueda jugar al dos por su facilidad anotadora y de tiro que tiene, pero vamos, Germán, creo que está demostrando que es un base muy solvente y nos está dando también mucho control de ese juego. Bueno, sin duda, sin duda. Oye, de esto que dices que es la primera vez que juegas de base, yo he visto una novedad en las estadísticas, pero no sé hasta qué punto es cierto o hasta qué punto es un fallo de las estadísticas. Y es que pone que Manu Rodríguez ha hecho un mate este año. Sí, sí, me parece que es un fallo. Me parece que es un fallo. Sí. Pues me extraña, porque las estadísticas últimamente están muy bien. O sea, me parece que haya habido un error en las estadísticas. Además de un mate, es curioso que, lo que sea, una asistencia, un rebote, una recuperación se puede traspapelar, pero un mate, no sé. Me quería mucho. El que apuntaba las estadísticas me tenía mucho aprecio. Dice Juan Babauhaus en el chat que te vamos a llamar ahora Casimano. En vez de Casimabau, Casimano. Porque juego por encima del año. Oye, una cosa que a mí me tiene muy intrigado. ¿Pedro Rivero sonríe? Sí, de vez en cuando, sí. Es curioso, porque Pedro, es verdad que lo veo y parece un tío serio, pero luego es un tío muy cercano y muy agradable. Es que yo lo veo en las ruedas de prensa y veo en las ruedas de prensa y siempre está como sufriendo. Pedro, que has ganado 14 partidos, el macho, ríete, joder. Bueno, ya, cuando termine la temporada y recapacitemos y veamos lo que ha pasado, ya seguro que se ríe. Ahora hay que mantenerse serio y concentrado. Es muy distinto al entrenador anterior, ¿eh? Eso sí. Sí, pero a Roberto no se le puede quitar la sonrisa de la boca, ¿eh? Oye, me comentaban si ha sido ya, si ya conoces la montaña Palentina. Sí, estuve un fin de semana por allí, por, ¿cómo se llamaba? Santa María de Redondo, pueblecito así, chiquitín. Y la verdad es que tengo muchas ganas de volver porque me han comentado que hay muchos sitios que merecen la pena y a mí me gusta todo este rollo de la naturaleza, de paseos y tal y tengo muchas ganas de conocerlo un poco más a profundidad. Bueno, ¿vais a hacer la pregunta del bloqueo directo o no? Eso era de Alex, eso era de Alex. No, 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 es posible si ya te dejan jugar el bloqueo directo, que estabas como cortado entre la nada. Sí, es verdad que, bueno, pues en esa etapa no jugaba mucho, estaba más centrado quizás en otro tipo de juego y ya el año pasado en Cáceres empecé a jugarlo y a sentirme cómodo, la verdad es que me lo paso bien. Yo creo que más que sentirme cómodo o que saque rendimiento, yo siempre digo que me lo paso bien jugando el bloqueo directo, la verdad. Luego ya, si es canasta o no, bueno, eso ya que lo miren los entrenadores, pero yo me lo paso bien, así que estoy muy contento de ir mejorando en esa faceta y poder añadirlo también a mi juego. Oye, ya estáis clasificados para Copa Princesa, tú ya has jugado en Le Plata con Amix, has jugado con Granada, la has ganado también en Le Boro con Oviedo, o sea, esta va a ser tu cuarta final y primero... Y Guadalajara también, con Guadalajara. Guadalajara también, en tu primer año. Y, ¿crees que se le debería de dar más relevancia a esta final, a esta competición? ¿Relevancia? Bueno, no, tampoco creo que... ¿Algún premio que, no sé, una posición mejor en playoff? No, creo que ahora mismo está lo de que tener factor cancha, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada, yo creo que tampoco debería tener mucho más. Si te digo la verdad, no me había parado a pensarlo nunca, pero, bueno, no creo que sea necesario añadir nada más. No. Oye, otra cuestión es que aquí, bueno, hablamos de baloncesto, pero la segunda parte que más nos gusta, o a lo mejor es la primera, no lo sé, es hablar de comida. Yo quería que nos hablas del tiramisú de tu madre. Ah, bueno, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Además, siempre va asociado, pues eso, alguna celebración, en algún evento así especial, entonces como que se le tiene más cariño. Y eso, y mi madre ya lo tiene muy claro. ¿Qué es tu cumpleaños? Venga, tiramisú, que habéis ganado la copa. Yo espero que si ganamos la copa me espere un tiramisú también. Oye, dile, dile a tu madre que yo cumplo el 18. Pues mira, que te prepare un tap, pero venga. O dos. Hostia, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí, yo sí, si me voy a comer fuera y tal, y de postre, ¿qué hay? Pues tiene macedona, tiene tarta al buey, es que tiene tiramisú. No, no sigas. Ya está. Es que me paro ahí. Claro, claro, como todos. A mí me pasa al contrario, como idealizo tanto, desde mi madre le digo, ya no quiero comer otro, ya. Si quiero un tiramisú, se lo pido a mi madre, no. Claro, 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 yo es que no lo he hecho nunca en mi casa, o sea, nunca se ha hecho, no, no sé, no, no, mi madre hace un cake de fruta es de puta madre, pero el tiramisú no lo hemos trabajado nunca, joder. Curioso, curioso. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Pues sí, hombre, hay que ampliar el repertorio culinario siempre. Hacemos una carta ciegas, un día. Bueno, venga, oye, el tiramisú no estaría mal. Estamos terminando. Últimas preguntas, Pablo. Pues yo quería preguntarte, Manu, un granadino como tú, eso, que empezaste ahí en CB, ¿sintió no poder estar el año pasado en ese ascenso? Bueno, no, no, porque una vez que yo salgo de allí, ya no me planteo, no pienso en el escenario de, de haber estado, porque ya no, no está en mi camino, digamos, así que no, me alegré por la gente que, que lo disfrutó y lo vivió, pero no me dio, no me dio pena no estar allí. Eso no significa que yo no quiera ascender a CB, obviamente eso tiene que ser brutal, y ojalá pudiera vivirlo. Pero bueno, si no tenía que estar el año pasado, pues yo no me voy a penar por eso, no. Vamos a hacer una cosa, yo cierro ya aquí, el viernes perdéis, ¿vale? Y luego, ganáis todo, subís, y justo antes de que vengáis a Coruña, pues ya lo celebráis, y aquí volvéis a perder, y todos con amigos, y ya está, no pasa nada. Eso, eso es mirarlo a demasiado largo plazo, ya te he dicho antes, que nosotros vamos poco a poco, así que, el viernes hay que ganar como sea. El del poco a poco, el del partido a partido, está 20 puntos del líder, o sea que... Bueno, bueno, no es solo suyo, ¿no? Se lo ha atribuido mucho al Cholo, pero no se lo puede, no se lo puede apropiar. Sí, 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 sin duda, sin duda. Muy bien, bueno, Manu Rodríguez, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Tirando de Tres, y a seguir disfrutando del baloncesto, y de esta temporada maravillosa que estáis haciendo. Podéis hacer una pequeña pausa, un kick-cut este viernes, y después ya retomáis vuestra senda de victoria, si te parece. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Salud. Un abrazo. Salud. Chao. 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 Bueno, pues seguimos adelante en Tirando de Tres. Palencia, totalmente desatado, es el próximo rival del Eima Basket Coruña. Vamos a hablar enseguida, si os parece, Álex Pablo del Basket Coruña, precisamente del partido frente a Cáceres, y también de, bueno, pues de su situación en clasificación, próximo partido, y demás, pero como ya tenemos a nuestros participantes en el concurso, y estamos esperando a la incorporación de María Varela, que va a participar en la tertulia con nosotros, pues si os parece, podemos ir ya con el concurso, y después ya retomamos la actualidad con nuestra tertulia, hoy con María Varela, protagonista de la opinión como invitada. Así que, bueno, pues ya tenemos a nuestros concursantes por ahí. Ramón Juan, ¿qué tal Ramón? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Y también Moja Ahmed, ¿qué tal Moja? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos ponemos de nuevo en situación, vamos a recordar cuál es el estado del rey de la pista, empataron los dos en el concurso de hace 15 días, si no me equivoco, así que los dos se repiten, y vamos a ver cuál de los dos sigue una semana más con nosotros aquí en el rey de la pista. Así que nada, Álex, Pablo, cuando queráis, vamos con las preguntas para nuestros industrias concursantes. Por un momento, cuando dijiste vamos a recordar, pensé que íbamos a recordar las normas otra vez. Déjame hacer un inciso. El otro día, con una de las preguntas que me hiciste, estaban mal. Yo contesté. Bueno, ya he perdido. Ahora voy a ir a por él. No, porque dijiste que equipos no tenían más jugadores repetidos de la temporada pasada, y solo dijiste que había uno. Hay dos en la actualidad. El señor ese de ahí arriba es el que me pasó la pregunta y la respuesta. Reclama. Reclama. Ese equipo es el de equipo de mi tierra, que se fue la Kosevich, y ya me lo permiten. Claro, la Kosevich se fue a mitad. Claro, claro. Tenemos que pillar, joder. A ti te voy a dar la resonancia, vas a ver tú. Bueno, bueno, enhorabuena Ramón por la victoria de hoy. En todo caso, esto solo hay una manera de resolverlo, y es con el concurso de esta vez. Efectivamente. Así que, vamos a ello. Vamos a comprarnos un poco de situación, que a mí me gusta mucho lo de la sintonía de esta del concurso, que ya la tenemos por ahí de fondo. Pues empieza, sales, con actualidad. Empiezo yo. A ver si luego no me dice que es tan mal el niño. Empezamos con el niño o con el señor, con el señor rey de pista. ¿Quién quiere empezar? Ah, sí, el aspirante, el aspirante siempre. Pues venga, el aspirante. ¿Qué dos equipos llevan más puntos en contra en lo que va de Liga? Más puntos en contra. A ver, Melilla seguro, porque juega muchos puntos. Melilla. O Aristi, Melilla y Juaristi. No es correcto. Hay rebote entonces, ¿no? ¿Cuál tiene? ¿Para Ramón? Pues, yo creo que Juaristi y el otro, yo creo que, puede ser que sea Almanza. ¿Alguna vez no le decís que se ha llevado? Juaristi, 1.255, Almanza, 1.220 puntos en contra. Bueno, pues un punto, ¿no? Para Ramón Juan. Correcto. Muy bien. Pregunta para Ramón. ¿Qué dos equipos llevan más puntos a favor? Pues, Andorra y Lleida. ¿No es correcto? Hay rebote. Moja. ¿Andorra y Melilla? Tampoco es correcto. Andorra y Leymar. 1.248, 1.243. Pregunta histórica para Moja. ¿Quién es el máximo reboteador en un partido de la historia de la Léboro? Muy buena esa. Muy buena esa. Yo diría que, de la época, Cedric Moore. No es correcto. ¿Rebote? Ramón. Pues, no lo sé, pero voy a decir Taylor Copenrath. No es correcto. La respuesta es Jaquín Donaldson. Hostia. Canarias. El jugador de Canarias que me consiguió en la temporada 2007-2008 en un partido 26 rebotes. Guau. Vaya salvajada. Una auténtica salvajada. Bueno, a Urreco Echea esta semana no le fue muy al quite tampoco. Bueno, pregunta histórica para Ramón Juan. ¿Quién es el máximo reboteador global en un partido histórico de la Léboro? Al inicio de temporada. Esto es antes de, sin contar los datos de esta temporada. ¿Puede ser Oliver Arteaga? Es correcto. Pues, dos puntos para Ramón Juan. Vamos ahora con las preguntas de actualidad y recordad que aquí ya podéis, si acertáis, optar al más uno. Vamos allá, Moja. ¿Qué dos equipos tienen peor porcentaje en tiros de dos? O sea, el otro día... Yo diría que uno es Ourense. Y otro... Ourense... ¿Y Cáceres? ¿No es correcto? Rebote. Pues, no sé, Cáceres y Oviedo. Juaristic y Melilla. 47,2-47,6. Muy bien. Vamos allá con Ramón. ¿Qué dos equipos tienen mejor porcentaje en tiros libres? ¿En tiros libres? Pues... A ver, sí, saberlo, ¿no? Porque esto es complicado. Tanto no estudiamos. Pues, estudiantes y... Valladolid. No es correcto. Rebote, Moja... GBC. GBC y... Andorra. Pues habéis dicho uno cada uno. Estudiantes y Andorra. 78,5-76,4. Pero bueno. Muy bien. Me encanta hacer esto desde fuera. Son muy difíciles, ¿eh? Últimas preguntas. Y recordad que Ramón lleva tres puntos y Moja ninguno. Pregunta histórica para Moja. Moja, ¿en qué equipo de la LEP Oro jugó Luis Escola? Luis, en Gijón. Es correcto. Vale, dos puntos para Moja. ¿Quién es el más uno? No me queda otra. ¿Quién era su compañero? Porque Luis Escola jugaba como extracomunitario, como argentino. ¿Quién era su compañero extracomunitario en ese equipo? Tiago Splitter. ¿En Gijón? No. No es correcto. Era Linton Towns. Aquel jugador que había jugado en el Real Madrid. ¿Tiago Splitter qué fue? ¿El año siguiente? Tiago Splitter jugó en Bilbao, no en Gijón. Jugó en Bilbao cedido, no en Gijón. Pero el mismo año, ¿no? Que es Corral. No, yo creo que fue algún año posterior. Fue después. Fue después. Donde le enseñamos todo. Aquí Luis Escola debuta con 19 años. Yo recuerdo haberlo jugado aquí en la polideportiva Riazor. Y yo creo que aquel año después se jugó Charlie Uzzal, un histórico del baloncista Boruñez en Atlético. Es un menos uno entonces para Moja. Un dos y ahora menos uno. O sea, al final un punto para Moja. Un punto exacto. Pregunta histórica para Ramón Juan. ¿En qué equipo o equipos del Alev Oro jugó Brad Oleson? ¿Oleson jugó en Gandía? No sé si en el Rosalía llegó a jugar. Ya mi memoria de largo plazo no llega más. Tienes que decirme cuál es tu respuesta final. Pues... Me voy a quedar con Gandía. No es correcto. ¿Rebote para Moja? En Rosalía y es cuando llega la CB con la horada. Es correcto. La respuesta es en Rosalía. Jugó en Le Plata y después ya en Le Boró con Rosalía. Subió con ellos, de hecho. Efectivamente. Subió con ellos y después ya se fue a Fuenlabrada. Entonces, bueno. Un punto del rebote para Moja. Para Moja. ¿No son dos? No. Qué pena, vaya. Podríamos seguir ad infinitum. Entonces, el final es Moja dos puntos y Ramón tres puntos. Con lo cual, Ramón continúa como... Un detalle. La importancia de la adicional, Moja. Ya, pero la otra semana la dejé, pero esta semana... Claro. Si no hubieses lanzado la adicional, pues podría... Es como cuando defiendes o dejas tirar, ¿no? Habría sido un empate. Habría sido un empate. Habría sido un empate. Sí. Muchísimas gracias, Moja, por participar con nosotros. Y nada, Ramón, que sigues ahí consolidado como rey de la pista. Vamos a ver qué más contrincantes encontramos por ahí para ti. Muy bien. Venga. Bueno, como sabéis que Ramón y yo somos la misma persona, yo ya le voy a pasar. Él ya sabe las preguntas que... Bueno, muchísimas gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao, amigo. Bueno, no va a ser nada fácil Me da la sensación desalojar a Ramón Juan Como rey de la pista Lo he intentado o moja Vamos a recordar en todo caso Que tenemos un correo electrónico Ahí lo tenemos ya en la pantalla Cualquier persona que nos esté viendo Y crea que puede desalojar a Ramón Juan Como rey de la pista Pues nada, nos escribe ahí ese correo electrónico Ya nos ponemos en contacto Y organizamos las siguientes ediciones De este concurso Díale Si simplemente le apetezca venir y echar una risa Ya está Bueno, es para dar un poquito de épica Ya, pues que no tenemos que hablar de eso De dar un poquito de épica el tema Si no María Varela de la Opinión ¿Qué tal? Buenas noches, Mary A mí no me dais preguntas de estas ¿No te animas a intentarlo con Ramón Juan? No Son muy fáciles todas Se las pasamos antes Yo me las sabía todas Pero estaba en mi calladita detrás de escena Pregunta para María Varela ¿Quién jugó más partidos en España? ¿Daniel Martinazo o Mario Rubio? ¿Daniel Martinazo? Pregunta y respuesta que no la sabe Pablo A ni idea, vamos Bueno, hablemos un poquito de baloncesto Si os parece Y antes de nada Para hablar un poquito del básquet Coruña Si os parece Vamos a recoger las No la totalidad de las declaraciones Pero si una parte de las declaraciones De los dos entrenadores De Diego Epifanio y de Roberto Blanco Tras ese partido en el Palacio de los Deportes de Riazor Con victoria del básquet Coruña Ha habido una coincidencia en sus declaraciones Y lo vamos a escuchar Empezamos con el entrenador del Leima de Diego Epifanio Y creo que los últimos cinco minutos No nos los merecemos Quiero decir Creo que el partido En casa La gente se estaba pasando bien Nosotros estábamos pasándolo bien en la pista Y de repente Demasiadas acciones estúpidas Llevan a que ellos se metan en partido Evidentemente seguro Que por buen trabajo de Cáceres Pero por algún error nuestro Que tenemos que intentar limitar Y ahora sí, como os he dicho Muy contento por la victoria del equipo Y sabiendo que Tenemos que intentar Limitar esos errores Porque una liga tan competitiva Pues te puede pasar factura En próximos partidos Bueno, hablaba el entrenador del básquet Coruña Diego Epifanio De la importancia de evitar Los errores propios Y en la misma línea También el entrenador de Cáceres Roberto Blanco Compleciblemente Salimos en el tercer cuartón Hace un parcial de cero Con cuatro robos de balón De la mano Bueno, está claro Que Coruña va a salir Subiendo mucho las linas Y apretando los chaleños No hemos sido capaces De adaptarnos A ese uso de manos Obviamente legal Y no hemos sido capaces De adaptarnos Y hemos No te pueden meter Seis puntos O ocho puntos De bandeja En un minuto y medio Y creo que ahí Ha estado la clave Después el equipo Bueno, le hemos intentado Dar un cambio de ritmo Con el partido Obviamente Muy difícil para nosotros Pero Pero aún así Hemos Hemos metido un poquito De miedo en el cuerpo A la gente Y por lo menos Ha cometer Dos errores De reglas Y eso es lo que Nos ha hecho mucho daño Durante toda la temporada Salimos de un tiempo muerto Explicamos Específicamente Lo que queremos hacer Y nos hemos equivocado Bueno, pues Me he quedado Con estos dos fragmentos De los dos entrenadores Por esta coincidencia Pablo, Álex y Meri ¿Cómo se castiga El hecho de que cometas un error? Enlazas dos, tres errores Y eso el otro El rival Te va a castigar duramente Bueno, es que yo llevo Toda la temporada Hablando del Doctor Jack Grimes Que es el equipo Que tiene dos caras Y pues a veces Te sale la buena Y un partido Veníamos viendo Un partido de cara buena Un partido de cara mala Pero este partido Fue como todas las caras juntas Tuvimos un poquito De cara buena en el primero Un poquito de cara buena En el tercero Y después un poquito De las dos también En el segundo Y en el cuarto Entonces, bueno Contra Cáceres Puede que no te penalice Que te salga la cara mala Pero contra otros De los dos Pablo, Álex Lo bueno es que Cuando el equipo Tiene estas caras malas Al final Y te lo he leído A ti antes Lo tengo aquí El equipo prendido Que cuanto peor Le va en ataque Más tiene que apretar En defensa Entonces Es lo que Pablo También insiste Muchas veces Que ese En el momento Que tú no estás Haciendo las cosas Bien en un lado Centrarte en el otro Y a partir de ahí Volver a crecer Como equipo Y volver a meterte En partido Y ayer pues bueno Se vuelve a hacer Estetuando esos minutos Finales Que ni en defensa Ni en ataque Ni en nada Pero bueno Yo En ningún momento Pensé que el partido Corría peligro Sinceramente Estábamos viendo el partido Y lo hablaba con Alberto Mandiñán Que lo tengo al lado Y le decía Sombra aquí Sombra allá Me parecía que Era un poco La voz de maquillaje El resultado Pero que no No íbamos a correr Ningún peligro Y que el partido Estaba Estaba Ganado Pues alabo Tu tranquilidad Amigo Álex Pero yo cuando Sí ya 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 lo sé Pero tampoco Te hacía mucho caso Cuando Cuando nos hacen El 0-12 Y se ponen A 5 puntos Y hay esos Dos tiros libres Para Galán Bueno Ahí Menos mal Que Alejandro Galán Mete los dos tiros Yo creo que eso Nos da tranquilidad Además En la siguiente defensa Claro Ya con más 7 Cáceres ya Tiene que Arriesgar más ¿No? Pero si Si no llega a meter Galán los tiros libres Ojito Ojito Porque en aquel momento Claro Estábamos 19 arriba A falta de 3 minutos Es que ya lo veíamos Todo Todo Super ganado Y sobre todo Me da la impresión De que había ciertos jugadores Que ya Ya se había Ya para ellos Había acabado el partido Entonces Bueno Estábamos en una dinámica Claro Tú te ves Como un partido Ganado de 19 Y de repente Por eso digo Fallas esa Mete Cáceres Y ya estás A una canasta A falta de un minuto y pico Bueno No fue así No fue así Afortunadamente Para nosotros Pero yo realmente Sí que llegué A temer Que se nos podía Haber complicado El partido Mucho Yo creo que tenía Al lado Sí que Utilizó El contragrafe No decir Seguro que Galán Los va a fallar Tal Porque quería Que los metiera Entonces ya estaba nervioso Yo creo que sí que Cundió un poquito El nerviosismo Porque Cuando se pusieron a 10 Creo que hubo un momento Que se pusieron a 10 Y ahí decía Bueno no Pero ya con el 5 Sí que le ves las orejas Al lobo Y ya te digo Que El que tenía al lado Dijo Vamos a tener que utilizar El contragrafe Aquí poner un poquito De De meigas Y que acabe Esta rancha Mary Porque tenía El que tenía yo al lado También lo utilizó El contragrafe En ese justo En ese mismo momento Dijo exactamente Lo mismo el tío Yo me alegro mucho Por Galán Estábamos Hace un mes Estábamos Pidiéndole Que diera un paso adelante Lleva 4 partidos Yo creo que Claramente Sobre todo A nivel ofensivo Pues aportando muchísimo más Siendo mucho más incisivo Y me alegro De que ayer En esos dos tiros libres Que eran decisivos Pues Los Los haya metido Porque creo que Eso le va a dar a él Mucha confianza Mucha confianza Bueno Eso Sobre todo Con Diagne de baja O sea Es importantísimo Sí Comentabais antes Lo de la defensa A ver Está claro que Diagne Es uno De nuestros Baluartes defensivos Como protector de zona Como intimidador Creo que está siendo El gran intimidador De la liga En el tema del rebote Al principio Sufrimos bastante Con el rebote ofensivo En la primera parte En el descanso Ellos creo que Nos ganaban 14-21 En el rebote Y al final ganamos Nosotros el rebote En el partido Pero en la primera parte Sufrimos mucho Y yo Y sin embargo Hicimos esa salida De la segunda De la segunda parte Ganando Por nuestra defensa Pero nuestra defensa De exterior Robando balones Y nosotros tenemos Una virtud muy grande Y es que corremos Muy muy bien Entonces claro Metemos un 10-0 Un 10-0 A base de De canastas De 1 por 0 O diría De 2 o 3 por 0 Porque es que El balance defensivo De Cáceres Era bastante malo Menos La primera canasta De Lotana Bueno Las dos primeras De Lotana Una que fue Con esa asistencia Hace atrás De Ingus Que Lotana Remata Lo demás Contraataques De 1 o 2 o 3 jugadores Llegando solos Y eso es lo que nos permitió Recuperar la ventaja Y ya no la Perdimos hasta el final Yo creo que esa defensa Que además nos comentaba Roberto El día anterior del partido Que él tenía miedo A esa presión Que nosotros hacíamos Desde el principio Y creo que en parte Nos da El partido Esa defensa Esta defensa Además de mano De meter muchas manos Para intentar esos robos De balón Y hacer esas rápidas Transiciones Y a Leishfond En esas finalizaciones Pues francamente bien Bueno Y el próximo rival Es Palencia Y yo creo que la importancia De esta victoria Frente a Cáceres Hay que vincularlo Directamente con esta visita A Palencia El viaje a Palencia Es muy diferente De cómo va a ser A cómo habría sido Si finalmente Cáceres logra Culminar esa Esa remontada ¿No? Comentábamos Después del partido Que se acude a Palencia Con los Con los de breos hechos Evidentemente hay que intentar Ganar el partido Pero No es lo mismo Llevar una mochila Que no llevarla O llevarla menos cargada Ayer cuando Acaba el partido Estábamos hablando Con Epi Y le dijimos No sé si tú o Pablo Le dijimos Esto exactamente De bueno Ahora ya vamos a Palencia Un poquito menos Con menos presión Diciendo No, no Hay que ir a ganar No lo dijo No lo dijo Con el micrófono abierto O sea Quiero decir Esa ambición Sí que Yo entiendo Que lo tiene que decir Pero bueno Tú puedes callar Pero me gusta Que el equipo Pues que vaya pensando En que hay que ganar Y me tratamos Un 10 Un 10 Pase lo que pase Vamos a acabar La primera vuelta Con balance positivo Que al principio Teníamos dudas Que si tal Y si cual Bueno Entonces lo que pase Quedan dos partidos Vamos a 9-6 Y bueno Pues a Palencia Sin miedo Sin presión Porque lo normal Es que te gane Que han perdido un partido Pero con toda la ambición Para poder ganar A ver si puede ir Daniel Que ese es el tema ¿No? Sí, a ver Empezamos esta racha Con un 5-6 Yendo a Castellón A un partido Que tenía presión Sabíamos que nos venía Un tramo de calendario Más asequible Pero es difícil Ganar Tantos partidos seguidos Se han ganado Los cuatro Que se tenían que ganar Siendo sobre todo El de Castellón Para mí El más complicado Por el momento Que suponía Y bueno Por la cancha que es Bueno Ahora hemos hecho Esos deberes Estamos posicionados Ya mejor Pero ahora Yo creo que todos Estamos con esa expectativa De ver Si ahora ya somos De una vez Capaces De Bueno De poder sacar partido Ante esos rivales De arriba Solo hemos ganado De los equipos Que nos superan Solo hemos ganado Alicante Por el momento Que bueno Una victoria Que a lo mejor Hay que poner en valor Porque le hemos ganado Muy bien A un equipo Que está haciendo Un temporadón Que el otro día Andorra No le dio Ninguna Ninguna opción Pero bueno Ahora Valencia Es verdad Que ahora mismo Valencia está de dulce Pero bueno Vamos a ver Cómo somos capaces De competir Yo creo que somos Un equipo duro Creo que podemos Competir el partido Pero también estoy de acuerdo Con lo que dice Álex Que la presencia O no de Diagne Va a marcar mucho Las posibilidades Que nosotros tengamos Yo ayer fui al Palacio Un poco Pues no sé Si por historia O por los antecedentes Que pensaba Que se iba a perder Contra Cáceres Y después iba a ganar Uno de los dos O Valencia O Burgos Pero bueno Sigo manteniendo Esa Esa corazonada De que se gana Uno de los dos Que quedan De la primera vuelta Y Diagne Yo lo vi Con muletas Y aparte de que Nunca había visto Una muleta tan grande En mi vida Vale que no hace falta Mucho para ser Más grande que yo Pero la muleta Era muchísimo más Que yo Pero parecía Que cojeaba bastante Después ayer en el Palacio Si que no lo vi Cojeando tanto Pero bueno Si realmente Cojeaba mucho Cojeaba mucho Nos comentaron Que tuvo un esguince De tobillo Un entrenamiento De la semana Y vamos Ayer Realmente Era Era para ser Poco optimistas Yo supongo Que también dependerá Como evolucione De lo que quieran Forzar La situación Con Con Diagne Pero bueno Desde luego Nos complica bastante La situación Ante un partido Como 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 el Como el de Palencia Realmente Yo creo que Defensivamente Es un jugador Yo creo que No es lo mismo Que defienda A Rocitis Y digo Rocitis Porque es el Cinco más Digamos Interior y anotador Que ellos tienen Que lo defienda Un jugador como Diagnea Que lo defienda Que lo defienda Lotana Por una cuestión Puramente Física Y Claro Y tampoco No es lo mismo Que tenga que jugar De cinco Galán Ayer contra Cáceres Que lo tenga que hacer El próximo día Por muy bien Que esté Galán Pero no es un cinco Claramente Entonces bueno Vamos Vamos a ver Ahí yo creo que Lotana tiene que ser Consciente de esta De esta situación Sobre todo si finalmente No se puede contar Con Diagne Necesitamos a Lotana Centrado Y que sea consciente Que se Digamos que tenga Un plus De responsabilidad Cuando Tu par Digamos Tu compañero En esa posición En el equipo Pues es probable Que no esté Y en caso de que esté Veremos a ver también Como está Y que por lo tanto Bueno Pues efectivamente Si tienes que jugar Más minutos Si tienes que estar Más centrado Y Galán lo puede hacer Efectivamente En el cinco Pero no es su posición Bueno Pues ahí seguramente Habrá que pedirle A un Un plus de concentración A Lotana Sí porque ayer No la tuvo Al final Claro La tuvo más En el postpartido Que en el partido En sí En el final del partido Porque esa falta Que le hace Creo que está A Pablo Sánchez Que le pita Antideportiva Con toda la razón Del mundo Que ni siquiera Le regala Dos tiros libres Le regalas Una posesión A Cáceres Luego hace La falta De tres más uno Me parece que también La hace él Hay una serie De cosas Que ayudan A que Cáceres Se meta en el partido Y hay otra falta ofensiva Y claro O sea Yo creo que ayer Lotana Hace un bastante O sea Muy buen partido Muy bueno El comienzo Del tercer cuarto Sí, sí, sí Muy buen partido Muy buen partido Y Y La Y además Sin cargarse de faltas Que es Su gran lastre Esta temporada Por eso decías Ahora Marcos Jugar más minutos Lotana Es que tiene un problema Para jugar más minutos Es que se carga De faltas Y Ayer estaba Para mí Haciendo muy buen partido Pero bueno Sale con 19 arriba Y bueno Yo creo que él ya Da el partido Por ganado Y dice Bueno Pues ahora voy a jugarme Aquí unos Unos contra unos Para intentar Sumar O mejorar Mis números Bueno Es Habitual Y más en un jugador Americano Es muy típico Bueno Hace dos jugadas ¿Perdona? Al Uniquar Ah Al Uniquar Sí Pero bueno Hace dos jugadas En las que Él considera Que recibe falta Bueno Perfecto No te la han pitado Y Lo que no puedes hacer Es lo que dice Alex Tomarte la justicia Por tu mano Hacer una antideportiva Porque lo único Que estás Es perjudicando Al Perjudicando Al equipo Y ese es el momento De la remontada Ahí Meten un tiro libre Meten un triple Bueno Van rebajando Pero eso Encadena cuatro acciones Consecutivas Porque Epi Lo deja en el campo Dice Bueno vale Has cometido un error Venga No te voy a castigar Te dejo en el campo Pero es que ya no es uno Es que encadena cuatro seguidos Y de repente De esa tontería Que haces Cuando estás 19 arriba Pero de repente Todo eso es lo que Desencadena después Todo el parcial Y yo creo que Jolotana Tiene que darse cuenta De que es un jugador importante Y que no Bueno Es que ni en ningún jugador Del equipo Puede tener esas frutas De concentración Hay una cuestión además Perdona Le he sido Ahora te doy la palabra Hay una cuestión Evidentemente Las defensas De los equipos rivales Se van a Se van a cerrar Sobre Lotana Eso es evidente Y es evidente Que no te van a pitar Todas las faltas que recibes Pues esto lo tiene que tener En cuenta el jugador Lo tiene que tener claro Desde el inicio Ha pasado en Cáceres Y pasará en Palencia Y seguirá pasando en otras En el resto de partidos No te van a No van a pitar todas Es decir Van a pitar Pues las que vean Pero habrá muchas Que te van a hacer Que no se van a pitar Sencillamente En la mayor parte de los casos Porque no las ven Bueno pues tienes que convivir con eso Porque si fueses un jugador Irrelevante en ataque Pues seguramente No te las harían O no habría esas defensas Sobre ti Pero el hecho De que se hagan esas defensas Sobre ti Demuestran que eres un jugador Relevante Y vas a tener que Aguantar el tipo Es que esto Creo que En fin No es un novato En la competición Tiene que saberlo Tiene que ser consciente Y jugar con ese elemento También También para poder generar Otras cosas Cuando esas defensas Se cierran sobre él ¿No? Es que las defensas Van a ser duras Y claro Si ha sido duro El otro día Cáceres Imaginaos Lo duro que va a ser Parencia Y yo no os digo Lo duro que van a ser los play-offs Pero eso sabemos que es así Pero tú tienes que tener la madurez Pero bueno Me da la impresión De que Lotana Encima con los aspavientos Que hace y todo esto Pues los árbitros Le tienen tomada la matrícula Y eso va a ir a peor El tener un lenguaje corporal Que a los árbitros No les gusta nada Y seguramente en la cancha Sucedan cosas peores Pero bueno Los árbitros Este lenguaje corporal Ya sabemos que no le gusta Ya está Se sabe Y se gestiona Es que En eso iba a incidir yo En que no tiene que Andar protestando Pues oye No te pitan la falta Pues oye Baja y juega Y no te pitarán faltas Cuando hagas tú también A veces Pero Si encima protestas Y protestas de esa forma Con las miradas Con las pavientos Con esos los árbitros Ya lo sabemos Que aquí en esta liga Para mal Yo creo que A veces es lo que más Con lo que más se queda Y te tomas la matrícula Y ya no se pasa aquí Con algún jugador Como con Tag Que en cuanto hacía la mínima Ya era técnica Entonces Si te tomas la matrícula Luego es muy jodido Quitártela Y eso Eso acaba repercutiendo En el equipo A largo plazo Porque claro No podrás contar Con un tío como Lotana Con esa calidad que tiene Pero todo en ataque y tal Claro Es que Es muy jodido Bueno Yo voy a romper una lanza A favor de Lotana Pobre No, no Si Yo creo que hizo un gran Yo creo que hizo un gran partido ¿Por qué hizo así Con una mano ahí? No No, no No digas lo de una mano No 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 Se juega con dos Con dos Con dos Sí No 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 Si es muy espectacular Seguramente sea el único jugador en la liga Que es capaz de hacer ese tipo de robo Si a ver lo que estamos diciendo Yo creo que va precisamente por eso Él es un jugador muy relevante en ataque Y por eso recibe las defensas que recibe Sí Lo que estamos precisamente es elogiando esa capacidad que él tiene Pero él tiene que jugar con eso Y saber cuáles son Bueno Pues la parte negativa De esa parte positiva que él tiene ¿No? Como gran jugador Lo peor que yo creo que te puede pasar como jugador Es que Que las defensas te floten Que te dejen solo Que te dejen solo allí en la esquina Y En fin Yo creo que Vamos Yo me retiraría Bueno Yo me te retiraría ¿No? Que decir otra Lo bonito entre comillas Es que las defensas estén sobre ti Porque eso significa que eres importante En fin Bueno ¿Alguna cosa y demás antes de terminar? Dos cosas Una De esto de una mano Estoy recordando una anécdota De un Un chaval Bueno De esta gente De la aldea Chicos en la aldea En la aldea hay chavales que con 15 años ya están conduciendo ¿Vale? Después con 18 Van a hacerse Hacer el examen para examinarse Entonces Con un conocido Fue examinarse Y estaba cansado de conducir Y el tío pues nada Todo en la ventanilla Y así con una mano ¿No? Cuando acabó el examen El examinador le dijo Está muy bien Está usted aprobado de esa mano Venga la siguiente vez a examinarse de la siguiente De la otra mano Pues Pues Lotana Muy bien Oye con una mano perfecto Pero ya jugar con dos manos Coger rebotes con dos manos Ya tiene que ser la leche Se sale Se sale Que juegue con las dos manos Por favor Y después me voy a marcar un Frank Marín Con los datos Vengo Los datos O sea Los porcentajes de ayer Hacemos un 60% en tiros de dos 25 de 42 Un 39% en triples Sita de 18 Un 86% en tiros libres Que eso para nosotros Es la hostia 24 de 28 Dato que me sorprende Dato que me sorprende Es que Alex Font Ayer no intenta Ni un solo tiro de tres Sorprendente Hizo uno Pero estaba pisando Sí, estaba pisando Efectivamente No valía Y el dato son Las 30 asistencias de equipo Y las 14 asistencias Que da Ingus Jakubis Que no sé si será Record de la temporada No quiero pisarle Una pregunta A Alex Para la próxima Bueno, bueno Jakubis Que sigue En un nivel espectacular Ahí tenemos Las estadísticas Que Bueno, el conjunto De las estadísticas S22 de valoración De Jakubis Y más allá Creo, ¿no? Ahora me corregís Pero más allá De los números Yo creo que La presencia Que él tiene En el equipo Tanto por esa intensidad Defensiva Con esa capacidad De dirección de juego Que a priori No era su principal virtud Poco a poco Se va sentando Ahí, bueno Menudo Iba a decir descubrimiento Lo dices tú muchas veces Pablo Es que es un tío Que tú ves su currículum Y dices Este tío Otra cosa no Pero sabe jugar A baloncesto Pero sí es cierto Que bueno Para el conjunto De los aficionados Yo creo que es un auténtico Descubrimiento Este hombre Y está en un momento Tremendo Parece que está En un momento Tremendo Yo quería dar Un dato papi Si me permitís Venga El dato papi Es que Junior Ayer no es el tío Que más triples Tira del equipo Que solamente tira cuatro Y anota dos Anota dos Dos de dos Y dos de dos Y dos de cuatro En triples O sea que bueno Da top papi Sí Tiene el mejor más menos El mejor más menos De todo el equipo Te voy a hacer un spoiler Venga A ver El miércoles Hablo con Ingus A ver O lo intento En inglés Y a ver En letón Atrévete Tú puedes contar Ayer Ayer el que hizo El que hizo un Junior Fue Hasbro Que empezó Con un cero De diez En tiros De tres Metidos Y los dos Los dos siguientes Pobre Capi Me cago en la mano Vaya mate Que hizo Javier A lo pasado Qué pena Que no valiera Igual es el que le contaron A Manu Ramírez A lo mejor Bueno pues muy bien Pues si os parece Aquí lo dejamos María Varela Muchísimas gracias Como siempre Por estar con nosotros En tirando tres Venga Chao Bueno si os parece Terminamos con las otras ligas Que repasamos rápidamente Liga islandesa Victoria de Niardewik Frente a Reykjavik 103 74 Vasile 30 puntos Y Rasio 24 puntos Monzón Español Monzón 9 puntos No jugaron ni Nacho Martín Ni Ricciotti Desconozco Pues Ricciotti Sigue celebrando Sigue celebrando El Mundial Pues ninguno de los dos Disputó el partido Pero bueno Vasile Que sigue también En un estado De forma espectacular Asumiendo Pues la mayor parte De la carga ofensiva De su equipo Con esos Con esos 30 puntos Y bueno En Liga Femenina 2 Pues no fueron bien las cosas Y eso que lo tuvo ahí Para Maristas Era un partido Que estaba aplazado Si no me equivoco De otra jornada Que quedó para el Día de Reyes Bueno Maristas 64 Y Nobasket 66 Finalmente se le escapó El partido Al equipo De Fer Buendía Y la mejor Pues Andrea Pérez Con 23 puntos 9 rebotes 11 faltas Recibidas Bueno Pues como digo La mejor del partido Andrea Pérez Pero bueno Maristas finalmente No pudo llevarse Esa victoria Importante Que Andrea Vuelva a recuperar Sensaciones Si 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 Yo creo que si Bueno De hecho lo decía Fer Buendía Que comentaba Que bueno Pues no es la Andrea Posiblemente De otros años Pero bueno Verla de nuevo Con estos números Pues es un motivo También para La esperanza Porque Mucho va a necesitar Maristas Su aportación Liga Eva Dale tú Pablo Que la victoria Vale Pues Santo jugaba Contra Grupo Covadonga Equipo que no ha Conseguido Ninguna victoria En lo que va de competición Y bueno Pues ganó 104-80 Un partido Que ya Pues Ganaba de 11 puntos Al final del primer cuarto Ya llevaba 57 puntos En el descanso Ya ganaba de 19 O sea Partido Plácido Y un partido Pues con Valoraciones De auténtico escándalo O sea Santo Domingo Valora 131 Consigue 59 rebotes Y bueno Will Pereiro 26 puntos 11 rebotes 37 de valoración Con 4 de 4 en triples Abe Avelleira 16 puntos 5 rebotes 6 asistencias 22 de valoración Smoyer 26 puntos 16 rebotes 41 de valoración Y Marco Rozas 15 puntos 6 rebotes Y 15 de valoración Los más destacados Bueno Un partido Pues para gustarse ¿No? Y la semana que viene Pues Santo va A jugar a Estrada El sábado Partido Que bueno Con posibilidades De ganar Estrada Pues lleva solo Dos victorias En la competición Y sería muy importante Porque bueno Permitiría a Santo Intentar sacar Un poquito La cabeza De esos puestos De descenso En esta cámara Muy bien Álex Bueno Hablabas de valoraciones Siria perdió Perdió con Cultura Leonesa Con uno de los equipos De la zona de arriba Perdió 77-60 La valoración De Siria De todo el equipo Fue 44 puntos De valoración Que son casi Los mismos De Smoyer De estos 44 32 son De Pau y Cern Y 14 son De Rubén Rey Es decir Valoraron ellos Más que todo El resto del equipo El resto del equipo Valora negativo No está mal Hay que destacar Que Pau Tanto Pau Como Santi Santi Martínez Jugaron a la mañana En el Palacio De los Deportes Contra Cáceres Acabó el partido Se fueron a León Y jugaron los dos Uno 15 minutos Y el otro Pues casi los 40 Porque Pau juega 38 con 27 Sí Mete 24 puntos 7 rebotes Ya os digo 32 de valoración Y Rubén pues 12 puntos 5 rebotes Y 14 de valoración Bueno Es un partido Que se puede perder Y que se puede contar Con perder Con un equipo De los De la zona de arriba Y el siguiente partido Hay que destacar Lo que comentabas O sea El esfuerzo Que hacen tanto Pau y Ser Como Santi Martínez Porque O sea El partido De Leima Acaba sobre las Dos y media Más o menos Y es que el partido En León Era las seis y media Y hay tres horitas De viaje O sea Lucharse Y yo No sé cómo lo veis Pero yo creo que Pau Ahora necesita Como el comer Minutos en plata Es decir La Eva Se le queda pequeña En oro Va a tener Estos minutos Que le va a dar Epi Bueno pues Cuando necesita Otro jugador De rotación Pero no sé La sensación Y lo comparto Con vosotros A ver qué opináis Pero yo creo que lo que necesita Es minutos y minutos En plata Para dar ese Último horneado Antes de ser Un jugador de oro Que bueno Da la sensación De que tiene Mimbres Para ser jugador De León Si yo creo que Pau Es claramente Un jugador Perfil Oro Claro O sea Porque además De calidad Tiene un Un buen físico Y más para jugar De base Como parece que Es un jugador alto Es un jugador fuerte Los números En rebote Que tiene En Eva Son tremendos Muchos partidos En dobles dígitos Yo creo que Ahora mismo Pau Sería un jugador De gran nivel Ya en plata No digo una figura Pero si un jugador De 20 minutos Mínimo Y con Con tal Entonces bueno Hay que Hay que ver Cuál es su decisión El año que viene Entiendo que Leima Pues Pero que tiene ahí Un jugador Que no debería De desvincularse De él Yo creo que es un jugador Que Jugador nacional Con mucho futuro De Pau Inser Y además Nos ve O sea que Un saludo para Pau Por eso Por eso decimos Todo esto No porque lo pensemos Lo decimos para No sabía nada Menos mal que hemos Habido con el chaval Oye Una cosa El próximo partido De Siria Es el día 14 Que creo que es el sábado Es con Marín Es un Pau Iser Zagmonagan En Carballo es En Carballo En Carballo A las 5 de la tarde 14 de Enero De enero Este sábado Este sábado Este que viene Sí, sí, sí Este sábado Es un Es un Siria Marín Marín que viene De perder Que perdió en casa Con Ávila Con un Bueno No fue el mejor partido De Zag Con 6 de valoración Y otro partidazo De Van Wey Que hizo 35 de valoración El amigo Pero perdieron Perdieron con Ávila Que está Puede ser el equipo Que está más en forma De los que está más en forma Con Gijón Que bueno Uno de los equipos De Gijón Que lleva 8 partidos Pero Ávila Es verdad Que lleva Unas jornadas Con una clara línea Ascendente Muy bien Bueno Perdona Perdona Una cosita solo Hay que decir Que el Echantada Fichaba al Coruñés A Alejandro Díaz Al expivo De Culleredo Que estaba en plata Y bueno Pues un refuerzo Importante Para intentar Seguir arriba O subir ¿No? Sí, sí Muy importante Un refuerzo muy importante Sin duda Sí El jugador de esa estatura En esta competición Siempre va a marcar diferencias ¿No? Tiene esos movimientos Sí, esos movimientos Tiene también muñeca Bueno Bien, bien, bien Muy bien Bueno pues nada Si os parece aquí Lo dejamos Vamos a hacer una cosa Como hemos empezado El programa Con la careta de salida Del programa Vamos a poner ahora La careta de entrada Pero ¿Cómo innovas Marcos? Sí Hay gente que al principio Al principio Cuando vea el programa Dirá Que rápido se me ha pasado Esto ya parece Parece la resonancia O sea Con estas Improvisaciones Mi pregunta es Si no hubieras dicho nada Alguien se hubiera dado cuenta Seguro Chao y ser Y Rafa Rafa Repárennoslo Que es un fiel seguidor Bueno chicos Nos vemos en Carvalho Un abrazo a todos Chao Chao Chau O sea Chau Gracias por ver el video.